Claro, toda la vida. En mi nacimiento lo voy a dejar hasta que yo muera y quedan mis hijos haciéndolo. ¿Qué lo puede comentar sobre qué ha innovado en el año 2015 con respecto a años anteriores en su nacimiento? Bueno, he tratado de mejorarlo y pensando qué hacer para el 24. Sí, y en primer lugar agradeciéndole a Vía Visión a don Freddy Gabriel que siempre él motiva el asunto de los nacimientos. Ojalá que la gente de Villanueva se motivaran todos los hogares a hacer su nacimiento. Que no hagan pinos, que hagan nacimiento. Y es que la Navidad es muy bonita. Ay, sí. Yo le agradezco de todo corazón a don Freddy Gabriel porque él nos alegra mucho. Y a todos los empleados de Vía Visión. Y les deseo una feliz Navidad y un año venidero lleno de completamente de felicidad. Que Dios me los ampare a todos y que a don Freddy Gabriel me los feliciten. Y que le doy muchas gracias a él y a todos. Bueno, Vía Visión se caracteriza siempre por esa motivación en esta época de Navidad y Año Nuevo. Es momento de compartir, es momento de estar en familia, momento de comunión. Y qué mejor con nuestros televidentes compartir estos bellos nacimientos. Claro que sí. La familia, todas nos reunimos el 24. Y siempre los tamalitos no deben de faltar y sus cositas demás van. Y bueno, la Navidad para mí es algo, lo más bello que puede haber. Hay una vía navideña, está la parte ecológica, por supuesto está el pesebre donde nuestro creador del universo sucedía de recién nacido. Así es. El niño, cuando ya son las 12 de la noche, yo lo tengo cubiertito con su algodón tapadito. Y cuando dan las 12 de la noche, le quito el algodón, la cobijita que él tiene y ya lo destapo. Entonces todos gritamos Navidad, Feliz Navidad y le cantamos. Para los televidentes y que vengan a apreciar su nacimiento, la dirección. Bueno, que agarren toda la calle pavimentada de las flores, al frente del carioque. ¿Y cerca de la cancha de fútbol? Media cuadra antes de la cancha de fútbol. Allí todo mundo, aquí a Norma todo mundo la conoce. Generando la información vía Visión Noticias, Robin Rodríguez de Douglas Padilla.